¿Alguna vez te habías preguntado cómo se hacen este tipo de imágenes? Pues es tan sencillo como entrar en carbón.nau.ch Aquí podremos reemplazar el código por el nuestro, cambiar el diseño del IDE y seleccionar el lenguaje que estemos utilizando, en mi caso, Kotlin. Además, podremos personalizar el fondo. Y tendremos muchísimas más opciones para dejarlo perfecto. Y ahora simplemente tuitealo o exporta la imagen. Así que ya sabes, si quieres más recursos como este, sígueme.